¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta colaboración entre RedCouch.mx e Inspiración Radio y les doy la bienvenida al Devocional de Diablo. ¿Saben? Muchas veces nos quedamos pensando en cuál sería la fórmula mágica para poder lograr que Dios nos escuche y que Dios conceda aquello que le estamos pidiendo pero nos encantaría entender lo que Dios entiende y nos encantaría saber lo que Dios sabe y nos encantaría llegar a ese lugar a donde Dios llega y esa es una de las preguntas más comunes en nuestra vida de fe. Sin embargo, pocas veces nos ponemos a preguntarnos en dónde encontraríamos esto o cómo es que Dios lo ve y lo entiende. Porque la Biblia nos habla de cosas tan impresionantes que solamente nos llevan a reconsiderar nuestra relación con Él todo el tiempo. Fíjense nada más, dice 1 Corintios 14.2 dice Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios pues nadie le entiende aunque por el Espíritu habla misterios. Quiere decir, Dios tiene un lenguaje. Y para el mundo y para las personas que no conocen a Dios y las personas que no entienden hay muchos que los llaman incluso gemidos indecibles. Y no es que hablan raro sino que hablan el mismo idioma que Dios habla. Hablan lenguas angélicas, los llaman muchos. Y tiene mucho que ver con la manifestación del Espíritu de Dios por medio de nosotros porque dice la Biblia que el Espíritu ora como conviene. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces ustedes y yo no sabemos qué es lo que deberíamos de orar. Oramos por cosas pasajeras, oramos por cosas temporales. Tenemos nuestro entendimiento muy puesto en el aquí y en el ahora. Perdónenme que me estoy trabando un poco. Tienen el entendimiento en el aquí y en el ahora y Dios tiene puesto su entendimiento en lo eterno. Entonces, en muchas ocasiones cuando Dios necesita hacer algo acuérdense que una de las cosas que Dios siempre va a regresarnos a hacer es a confesar todo por nuestra boca porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Eso quiere decir que si Dios todo lo hizo por medio de su boca también todo lo que pasará en nosotros tiene que salir por nuestra boca pero no importa el idioma en el que lo digamos. Por eso hay veces que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros por medio del don de lenguas. Este está descrito en 1 Corintios 12 del 4 al 12 si no me equivoco. Y ahí habla de que hablaremos lenguas angélicas. También la gran comisión que nos dejó Jesús que está descrita en Marcos 16 del 15 al 18 dice que hablaremos nuevos idiomas. Y estos idiomas hablan a Dios en su propio idioma, en su propio lenguaje, con sus mismas palabras. Y entonces nuestro Espíritu empieza a declarar las cosas que Dios necesita que declaremos. Porque Dios no quiere que tengamos buenos deseos, Dios no quiere que simplemente tengamos buenas intenciones y Dios no quiere que tengamos una esperanza sino que Dios necesita que tengamos fe. Y el Espíritu toma conciencia en nosotros, se manifiesta y empezamos a hablar cosas que solamente Dios entiende en un principio. Pero al momento que nosotros las hablamos con nuestra boca quedan sembradas en nuestro corazón y empiezan a tomar forma para que Dios se empiece a manifestar de una manera tangible, visual y radical. Que sea algo que nosotros podamos palpar y que no sea una casualidad o algo que Dios haya hecho por algo. Es por eso que nosotros hablamos en lenguas. Es por eso que Dios necesita que el Espíritu se manifieste en nosotros por medio de las lenguas. ¿Se había puesto usted a pensar en esto? Estoy seguro que no. Y no lo digo en mal, sino que es algo que la gente se asusta. De repente alguien ve hablando palabras raras, de repente alguien ve que las cosas no son como la gente normal y se asustan. Pero piensa esto, no nada más estamos hablando de palabras raras, ciertamente la Biblia nos habla de gemidos indecidos, pero también dicen nuevos idiomas. A mí me ha tocado ver y ser testigo de personas que nunca habían hablado otro idioma y el día siguiente son completamente proficientes en inglés, en alemán, qué sé yo. Porque de repente Dios tiene una necesidad de desarrollar una nueva lengua, un nuevo idioma y una nueva manera de hablar en nosotros. Y necesita que pongamos atención. También pasa esto, y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, también Dios cambia la manera en la que hablamos. Porque de repente hay gente que piensa que es muy normal hablar con maldiciones porque eso nos hace socialmente aceptados. Pero Dios dice que nuestra boca es aquel instrumento que puede dar vida y que puede dar muerte y que nosotros comeremos los frutos de lo que digamos. Así que si usted habla maldición todo el tiempo, entonces imagínese los resultados que habrá en su vida. Y luego la gente se pregunta, ¿por qué me va mal si yo no le hago daño a nadie? No, no es que le hagas daño a alguien más, es que te estás haciendo daño a ti mismo porque de tu boca no sale otra cosa más que maldición. Y estás sembrando maldición alrededor de ti. Tiene mucho que ver, por eso dice la palabra de sí misma que tenemos que repetirla, tenemos que memorizarla, tenemos que publicarla a nuestras paredes de manera que cuando la veamos la leamos en voz alta. La gente cree que por hablar hacia adentro de sí mismo, eso es oración. Y muchas veces tenemos que entender que la oración no tiene que ver con el hecho de hablar en voz bajita y hacia adentro porque no es que Dios está ahí. Hay veces que necesitamos declarar las cosas que entendemos de parte de Dios para que la naturaleza que Dios nos dio tenga efecto y empiece a suceder. ¿Se da cuenta de lo importante que es su boca? ¿Se da cuenta de lo importante que Dios use su boca como un instrumento de bendición? Yo le quiero invitar a que mediten esto porque piénselo muy bien. Imagínese que usted nunca hablara bendición y que todo el tiempo hablara en figurativo. Yo me gustaría, me gustaría, si pudiera, desearía. Cuando dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan. Quiere decir, un violento es una persona que toma una promesa de la Biblia y que no la suelta hasta que la ve cumplida en su vida. No está pensando en cosas lindas o en las cosas que Dios pudiera hacer. Hay gente que se le había ido diciendo, si Dios quiere. ¿Cómo que si Dios quiere? Pues que Él no quiso ya. No fue y se colgó de una cruz, derramó su sangre y resucitó el tercer día para querer, para demostrar que sí quería. De eso se trata tener fe. Perdónenme mucho. A lo mejor le molesta lo que le digo, pero Dios ya quiso. El problema es que Dios sigue esperando que usted vaya y tome su Biblia y que la crea. Y que vaya a 1 Corintios 14.2 y créale a Dios que es necesario que usted hable en lenguas. Porque aparte de eso, después de que hable en lenguas, Dios va a poner en usted profecía. Dios le va a poner a usted una visión de lo que viene el día de mañana y le va a decir, no va a pasar si no lo dices. Lo tienes que confesar porque esa es la condición de la profecía. Y cuando usted lo diga, ahora sigue poniendo el precedente para que el futuro quede determinado por parte de Dios y por parte de usted. Y ahí es en donde la fe empieza a tomar el tamaño de un grano de mostaza, la semilla más pequeña de todas. Hay veces que nuestra fe no alcanza ni siquiera a ese tamaño. Y perdóname, pero si es muy triste. Por eso es que Dios necesita que nosotros nos pongamos las pilas. Y que nos dejemos usar por el Espíritu. Y que por mientras no sepamos las cosas que debemos orar, nos atrevamos a dejarnos que el Espíritu hable por medio de nosotros y que hablemos en lenguas y que desatemos el poder de Dios en nosotros. Para que oremos como conviene, como el Espíritu necesita que sea hecho, no importando el idioma, si es alemán, inglés, español, o el idioma del reino de los cielos, que para la tierra son como gemidos indecibles. La fe es mucho más que apretar los ojos y alguna otra parte de nuestro cuerpo. La fe es tener conocimiento de lo que Dios nos dejó dicho y ahora sí que aferrarnos a ello y no descansar y no desistir hasta que no veamos el cumplimiento de esa palabra y de esa promesa en nosotros de una manera tangible, completa, integral, no medio a medias. Porque hay mucha gente que se conforma con la primera señal. La gente dice, es que las cosas se estaban dando. Sabe que no, Dios es un Dios integral. Si no hace todo alrededor y no lo deja todo de manera perfecta, entonces lo más probable es que fue el diablo que nos está mareando. Y se lo digo por experiencia. Me he ido de boca muchísimas veces en mi vida. Así que, atrégase, dígale, Espíritu Santo, ven a mi vida, habla por medio de mí y deja que las lenguas me lleven a comunicarme con Dios como tú te comunicas todos los días y que el Padre preste oído a mi oración. Yo le invito a que visite las redes sociales de Inspiración Radio, a que visite las redes sociales de redcouch.mx y le invito a que comparta este devocional con las personas que conozca. Le bendigo grandemente y nos vemos en el siguiente devocional. Hasta luego. ¡Gracias!